Esta noche viene para ti Perdona si te hago sufrir Perdona si te hago llorar ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me he enamorado Me he enamorado Me he enamorado Y para mis amigos de Frecuencia 100 Ingleses de Jove Frecuencia 100 Somos regalos de Orquesta esta noche Óyelo Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me he enamorado He dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ayer la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Si tú quieres seremos amigos Yo te hago olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no te aferres Ya no Ya no Perdona si te aferres Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me he enamorado He dicho que no Soy honesto con ella y contigo Ayer la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te hago olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Soy honesto con ella y contigo Ayer la quiero y a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te hago olvidar el pasado No te aferres Ya no te aferres Aún imposible Ya no te aferres Ni me hagas más daño Ya no Ya no Ya no Ya no te aferres Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres No 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 Es el sabor y el estilo de Reynaldo y Orgaz esta noche Para mis amigos de El filmación de George Para mi vida sabrosa de la esperanza Trudillo Chequeo Chequeo Cris Ya no sufras Ya no llores Ya no llores Ahí Ahí Y como alguien le hacen los hombres Así Así Adonde la lucha a las mujeres Ahí Ahí Y como alguien le hacen los hombres Así 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 Así